Tu diluvio nos persigue por detrás, 60 kilómetros por delante. Mañana, 6 de la tarde, pistas de la Marbella en Barcelona. Hostia, venid a recibir al jabalí, putralí, chapalí, mufalí. Hoy mojalí, mojalí porque voy empapado y a todo el equipo. Y todos contra la ELA y todos también un poco de celebración. Mañana, 6 de la tarde, os esperamos a todos. ¡Apya! Nunca no, pero casi nunca, perdamos la emisión. Bueno, al final son muchos kilómetros, mucha distancia. Llevamos cámaras, baterías, modems, etc. Y, pues hostia, si se pierde la señal... Venga. ¡Venga! campeón y si quieres cuando ya haya cuando estés ya como es el típico vídeo creo de 25 segundos así y ¡Suscríbete al canal! ¡Doscientos veinte kilómetros! Quedan otros sesenta Enfócale pa' ahí Mírame Es que si nos pilla esto Bueno, pues Ahora la cuestión es Pasarse el frío como sea Para hacer estos últimos veinte kilómetros Y... Y ya está Y mañana, último día de la locura esta Nos quedará en correr ochenta y cuatro kilómetros Y listo Buah, chaval ¡Ulala! Espera, eh, que voy a terminar Espera, espera Antes he tenido la paranoia Que me atracaban, me robaban Y se llevaban el teléfono Y tenía que hacerlos otra vez Te lo juro, eh, que lo he pensado Y digo, no, no, no Había momentos que decía No quiero ni llorar No quiero ni seguir No quiero ni parar No quiero ni moverme Y... Hostia, cuando iba haciendo todo esto Iba pensando ¡Qué puto sentido tiene! Vete pa' casa Al final Si esto... ¡Qué sentido tiene! Y me acordaba otra vez De lo que me decía Juan Carlos Que decía Hostia, puta, tío Valentín, mientras puedas hacer cosas Hazlas Hazlas Y no dejes ni una por hacer Porque yo ahora Que estoy como estoy No me arrepiento de nada De lo que he hecho Y en todo caso Me arrepentiría de cosas Que he dejado por hacer Pero he tenido una vida plena He disfrutado Me lo he pasado bien He hecho todo lo que quería O sea que Todas aquellas cosas Que se te pasen por la cabeza hacer Mientras puedas Hazlas Así que todos los que estáis en casa Ahí Tumbaos en el sofá Amb la farigola la ma Eh... Dándole a las palomitas Y a la pizza y tal Me cago en diez Levantar Y hacer cosas Que igual llega un día Que no las podéis hacer Y entonces ese día De lo que os arrepentiréis Es de no haberlas hecho Vaya